Hola a todos, soy Germán Terch, eurodiputado del Grupo ECR, del partido Vox de España. Estoy en Bruselas y desde aquí mando un fortísimo abrazo a todos los cubanos en este 11 de julio, primer aniversario de ese gran levantamiento de la dignidad del pueblo cubano contra la dictadura criminal, parasitaria y asesina que los tortura, los secuestra y los tiene secuestrados desde hace 63 años, nada menos. Espero que sea a ese 11 de julio como este 11 de julio que en este momento celebramos y memoramos que sean el paso necesario para que esa dictadura pase pronto al basurero de la historia donde debe estar, que es lo que merece. Que todos los presos políticos salgan a la calle, que todos los represaliados vuelvan a ser libres y que Cuba sea una democracia, sea un país con libertades, con derechos para todos y todos esos criminales que están gobernando tengan que rendir cuentas por sus abusos, por la dictadura y por esta actitud represora y criminal que en este momento condenamos.